En aras de conocer la versión por parte de los administradores de la estación de gasolina Calimar, la respuesta fue inmediata. Afirman que no habían tenido antes de este tipo de problemas en la estación, que siempre han sido cuidadosos y evitan verse involucrados en este tipo de situaciones, toda vez que trabajan con el Estado, brindando el suministro de gasolina a motocicletas de la Policía Nacional. En medio del escenario, la estación de combustible, la cual fue denunciada, confirmó que está investigando la situación y aprovechó para entregar un parte de tranquilidad a la comunidad a través de un video en el que se muestra el proceso de verificación que adelantan a los tanques de almacenamiento del combustible todos los días, con el objetivo de garantizar un excelente servicio.